Verá, que vuelva al kiosco, verá. Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Verás. Hoy es domingo 10 de junio de 2018. Y un día como hoy, hablando de efemérides, nació un multiatleta venezolano cuyo nombre lo lleva el Estadio Nacional del Paraíso, el multiatleta Brígido Iriarte. Corría, saltaba con garrocha, saltaba alto. Bueno, nos representó en los Juegos Bolivarianos, en los Sudamericanos y en las Olimpiadas de Helsinki. Por eso es propicio el día para reseñar el medallero que se trajeron nuestros atletas de Cochabamba en Bolivia. Unas felicitaciones al camarada Evo por la organización de los Juegos Sudamericanos. Aquí tenemos Cochabamba 2018, este es el cierre. Mostró gran organización y hospitalidad. Donde Venezuela consiguió este medallero, entre ellas 43 medallas de oro. No hay que conformarse, yo creo que la meta de Venezuela es el doblar, y ello es posible. Venezuela tiene el talento, tiene los recursos, tiene el material humano, o los recursos humanos, para doblar ese número de medallas que nos colocó en el tercer lugar de Sudamérica, por encima de potencias del atletismo como Argentina, Chile, Perú. Y eso es donde estamos en crisis humanitaria. ¿Cómo será si no estuviéramos en la llamada crisis humanitaria que dice Donald Trump? Por cierto, yo quiero rendirle un homenaje a dos atletas. Una de ellas no estuvo en los suramericanos, pero sí en las Olimpiadas. Y habíamos hecho, vamos a retomar una crónica, porque aquí en los suramericanos, esta jovencita, Robert Lee Peinado, puso récord suramericano en salto con garrocha, o salto con pértiga. La garrocha, cuando yo era atleta, las garrochas eran de bambú. Después la hicieron de aluminio. La de ahora es de un material galáctico. Robert Lee Peinado saltó cuatro metros setenta centímetros, y por eso nuestro honor, nuestra gloria, a Robert Lee Peinado y a otra atleta que se pierde de vista, y en ellas dos, a todos los atletas que trajeron casi doscientas medallas de los Juegos Suramericanos que se acaban de realizar en Cochabamba, Bolivia. Allí tienen a nuestras glorias nacionales. La construcciones deportivas Kiosco Verás presenta Yulimar y Robeilis, oro, bronce y gloria, e Arle Herrera. Saltaron del Orinoco al Tánisis. El Big Bang de Londres asombrado. Robeilis desafiando nubes. Yulimar devorando horizontes. Yulimar y Robeilis llenas son de gracia. Robeilis espiga espigada hasta las nubes. Yulimar espiga espigando el horizonte. Yulimar diosa del Olimpo en triple salto. Robeilis con el Olimpo ante su pértiga rendido. Yulimar salto de gacela en descampado. Robeilis vuelo de gaviota a cielo abierto. Yulimar y Robeilis llenas son de gracia. Yulimar y Robeilis en tricolor envueltas. Robeilis en fulgurante flama mirandina. Amarillo, azul y rojo. Yulimar la triple gracia del salto al horizonte. Robeilis la gracia y el encanto en las alturas. Yulimar y Robeilis llenas son de gracia. Yulimar triple vuelo en los campos de sueños. Robeilis sublime elevación en los campos soñados. Robeilis, pista y campo de dorado bronce. Yulimar, campo y pista de bronceado oro. Robeilis, las alturas. Yulimar, las lejuras. Generación de oro tributada de gloria. Londres hace la veña a su victoria. Y un país, Venezuela, y dos nombres, Yulimar y Robeilis. Llenas son de gracia. Juegos suramericanos. Campeona en salto con garroche. Y felicitaciones a todos los atletas que tan dignamente defendieron los colores de la patria en Cochabamba, Bolivia. Y aquí tenemos el diario Últimas Noticias. Y la información de primera plana que destaca es esta. Maduro se reunió con Monseñor Padrón. El presidente ofreció custodia de la Guardia Nacional Bolivariana a cargamento de medicina de Cáritas. Esto porque, bueno, Monseñor Padrón de la conferencia episcopal venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que él está dispuesto a reunirse con quien sea. Voy a utilizar aquella expresión que una vez dijo Chávez. Por Venezuela me reuniría hasta con el diablo. No estoy diciendo que nadie sea diablo. Pero sí es importante reunirse con, no solamente con, con los sectores afectos a la revolución bolivariana. Sino con todos los sectores de la vida nacional. Y más allá de la vida nacional. Por eso aquí han venido senadores estadounidenses. Hay gente que quiere diálogo, que quiere hablar. Hay otros que no quieren hablar con nadie. Y por eso se reúne aquí. Porque hay una campaña que Venezuela no acepta la ayuda humanitaria. Y que la Cáritas trajo unas medicinas y que no la dejan entrar. No, sí la mandaron a buscar. Aquí dice. El presidente ofreció custodia de la Guardia Nacional Bolivariana a cargamento de medicina de Cáritas. La carga de medicamentos nunca llegó, informó el padre Numa Molina, que estuvo presente en la reunión. Hago esta revelación ante tanta falsedad sobre el tema, dijo el párrafo de la iglesia de San Francisco. Es decir, ofrecieron medicina y nunca llegó. Y después dicen que el gobierno no deja entrar esa medicina. Sencillamente, nunca la han traído. Cuando la traigan, el presidente ofrece la custodia de la Guardia Nacional para que desde la Guaira llegue hasta aquí, hasta el país. Y aquí seguimos con las informaciones. Jorge Arriaza, propuesta de Lenín Morena, desconoce la constitución. Porque Lenín Morena se puso, el presidente de Ecuador, a proponer un referéndum en el país, sin conocer lo que establece la constitución como requisito para cada uno de los distintos referéndums, que seguramente tampoco conoce que hay referéndum aprobatorio, consultivo, derogatorio, en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que no existe ninguna constitución de América, tantos tipos de referéndum para cada una de las situaciones. De manera que el presidente de Ecuador, léase la constitución y luego haga su propuesta para ver si realmente tiene asidero. Lula da Silva entró en la carrera por la presidencia. Bueno, está detenido, pero está escapado en las encuestas. Lo mismo pasa con el dirigente mexicano López Obrador, candidato, quien ciertamente también está despegado de sus rivales en las encuestas allí en México. Donde viven dándonos elecciones de democracia en México. ¿Usted sabe cómo son las elecciones allá? O sea, bueno, más de 100 candidatos a diputados y a concejales han sido asesinados. Así se dirime la diferencia en México, pero ni la Organización de Estados Americanos ni el señor Almagro parece que dan cuenta de esto. Además, al que no es asesinado, renuncia a hacer la adopción o renuncia o te mueres. Democracia en ese gran país, ese gran país, el México insurgente de John Rick, el México de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, el México de las grandes transformaciones del siglo XX con su revolución. Pero hoy día, en esa situación que está viviendo López Obrador, que representa los sectores progresistas, está realmente punteando las encuestas. Y por eso hay una campaña de medios dentro y fuera de México en contra de su candidatura, de su posible triunfo. Y lo último que están utilizando es llamar a cuantos mexicanos existe, y son muchos millones, llamándolos por teléfono para intimidarlos, para hablar en contra del candidato López Obrador. El imperio está utilizando todos los medios, como los utilizó aquí en Venezuela y los sigue utilizando, como los está utilizando en la hermana república de Nicaragua, donde incendiaron las guarimbas allá, imitaron a Venezuela, hasta con el violinista. Por cierto, que el de aquí se fue para Nueva York y que está muy feliz allá. Y entonces, ahora los que lo financiaban aquí están muy molestos porque se fue para Nueva York y parece que para él el norte no es una quimera. Bueno, en Nicaragua tienen hasta un violinista, guarimbero, esto es una cosa, y si usted se pone a leer la información y le quita a Nicaragua, usted siente que está en Venezuela porque queman escuelas, queman bibliotecas. Ayer quemaron la emisora, asesinan personas, las atan de los tubos y los flagelan, los castigan allí. Los sectores de la clase media alta de ese hermano país han sufrido y que ciertamente estuvo bajo la bota de una de las más atroces dictaduras de América Latina, la dinastía de los Somoza, cuyo fundador fue Anastasio Somoza. De él, el presidente de los Estados Unidos, cuando le dijeron, pero es que este Somoza es un hijo de perra, fue otra palabra la que usó. Él dijo, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Así lo dijo el presidente de los Estados Unidos en los tiempos del primer Somoza. Después vino el Somoza, que fue derrotado por la Revolución Sandinista y que murió, creo que en Uruguay, bajo el fuego de una bazooka. Esa es la historia de este país y a eso es que quieren los Estados Unidos de América retrotraer a Nicaragua. Los nicaragüenses tienen un gran poeta, quizás el más grande poeta de América, llamado Rubén Darío, que le escribió un poema titulado Carta a Roosevelt y le decía, Eres el próximo invasor de la América indígena, la América mestiza, que aún habla en español y que aún cree en Jesucristo. Dice, ustedes son el águila, usted es el temible riflero. Y entonces le habla, pero en América está el cóndor. Le habla de todo a los pueblos de esta América, Rubén Darío, un poeta que algunos creían que estaba en una campana de cristal, pero que un día se bajó de esa campana o se salió de esa cúpula y entonces cantó sus versos de esperanza, sus prosas profanas y le escribió esa carta al señor Roosevelt. Donde ya decía, usted es el futuro invasor de la América indígena, como en efecto ha sido hasta el sol de hoy y cuando tienen en la mira a la República Bolivariana de Venezuela. Aquí tengo yo este diario, este es el diario nacional. Este diario cuesta 100.000 bolívares. 100.000 bolívares. Pero ahora leí por ahí una información, porque el diputado de Odado Cabello, puesto que aquí el constituyente de Odado Cabello fue difamado por este periódico, y entonces él introdujo una demanda hace bastantes años. La demanda pues salió en contra de este periódico. Estos señores se niegan a pagar lo que significa esa demanda metálicamente. Y entonces dicen, las buenas lenguas como la de Pedro Carreño, que el periódico pasará entonces a mano, si no pagan a mano de Diosdado Cabello. Le voy a pedir, uno, que baje el precio de este periódico. Y dos, que en el próximo negro hay un grupo de gente que el nacional le debe, de escritores, intelectuales, y ahora le van a cobrar a Diosdado Cabello. Ya nos vemos en el Kiosco Verá. Seguimos. En el Kiosco Verá, yo iba a visitar a una amiga ahí en San Bernardino Abajo, por ahí por los lados de la Candelaria, y me dijo, no vengas, que aquí tenemos un mes que no nos bañamos. Entonces, no tienen agua, y yo le dije, no, pero ¿cuál es el problema? No vengas. Entonces no fui, pues. Aquí tengo esta libretica, desde que el presidente me dijo, el presidente Nicolás Maduro, toma notearle, y hablando con esta libretica. Esta libretica la utilicé yo cuando se fundó en 1818 el Correo Lorinoco. Era donde yo tomaba los dictados de Juan Germán Rocio, uno de los fundadores, director del Correo Lorinoco. Y aquí tengo anotado, un día como hoy, 10 de enero de 1936, hubo una huelga general contra la ley Lara. Era el gobierno de Eleazar López Contreras, y su ministro del interior, el señor Alejandro Lara, por eso la ley se llama Ley Lara, dictó esa ley en contra de las manifestaciones, donde proponía reprimirlas, como la reprimieron adecos y copellanos, durante tantos años después. Porque los adecos y los copellanos lucharon contra esta ley, y los comunistas, por supuesto. Y entonces se estalló una huelga en contra de la ley Lara. Esa fue en 1936, unos meses antes, en diciembre de ese año, estalló lo que es un hito histórico en las luchas populares de Venezuela, que fue la huelga petrolera de 1936, donde estuvieron hombres como Jesús Faría, gran dirigente comunista, Manuel Talorda, fundador del sindicato petrolero, no solamente en el estado de Zulia, por donde recaló él, sino después se fue a Oriente, por allá fundó el sindicato petrolero del Tigre, de mi pueblo, de Puerto de la Cruz, de Cantabra, era un insigne luchador petrolero. Hoy es un aniversario, un día como hoy estalló esa huelga. Y un día como hoy, 10 de junio de 1972, el presidente Salvador Allende nacionalizó el Banco de Chile. Esas medidas que tomó el presidente Allende fueron las que llevaron al gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces Richard Nixon, y el secretario de Estado era Henry Kissinger, a dar la orden de hacer chillar la economía chilena. Están repitiendo el esquema, desde que Chávez llegó al poder, la orden es hacer chillar la economía venezolana. Por eso traigo a colación el aniversario de esa medida revolucionaria que tomó Salvador Allende cuando nacionalizó al Banco de Chile. Aquí tienen la información de la que hablábamos en el correo de Lorinoco. Os digan telefónicamente a los mexicanos para que no voten por López Obrador. Aquí está. Y las otras informaciones. Maduro ratifica confianza en los trabajadores petroleros. Arriaza, retrocanciller, responsabiliza a Sebastián Piñera por quebrar las relaciones con Venezuela. El delito en la región centro-occidental se redujo en 23% de acuerdo con las cifras del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interior y Justicia. Y voy a pasar el video. Bueno, a una vez se le deben plata, ¿no? Y sobre todo si uno está en el mundo del arte, de la cultura, la gente piensa que un poeta, que un pintor, pues no comen, no compran nada y por lo tanto no deben cobrar. Por eso uno cuando le dice, mire, vamos a dictar una conferencia y uno dice, ¿y cuántos son mis honorarios? Ay, y los intelectuales cobran. Pues aquí están unos intelectuales, camarada Diosdado Cabello, encabezado por Roberto Malaver y Roberto Hernández de Montella. Uno se quiere comprar unos zapatos y el otro quiere comprar un suéter. Y a ellos le debe el Nacional Real. Y en esta crónica ellos le van a cobrar a usted porque según dicen usted es el nuevo dueño. Vamos a ver la crónica de Págame el Nacional o Diosdado. Producciones Sindicales, Kiosco Verás presenta la crónica de hoy. Págame Diosdado, Earle Herrera. Urgente, última hora. El diario El Nacional estaría a punto de pasar a manos de Diosdado Cabello debido a la demanda que el constituyente y vicepresidente del PCV le ganó a ese rotativo y a la confesa intención de sus dueños de no pagar. Pero no todo es alegría para el hijo del Furrial. Junto con los activos del matutino, Diosdado Cabello también recibió los pasivos. Y los acreedores del periódico fundado por Miguel Otero Silva y quebrado por su hijo empezaron a aparecer en Cambote. Uno de los primeros fue el periodista Earle Herrera, quien declaró enojado a nuestro enviado especial al lugar de los hechos y los desechos. Este periódico me votó de su staff de articulistas después del sabotaje petrolero del año 2002. No me pagó las columnas de ese año y me indemnizó por un trabajo que, aunque a destajo, tuvo una continuidad laboral por más de 20 años. Espero que el nuevo dueño del diario, o sea, el señor Cabello, me pague mis churupos indexados porque bastante falta que me hacen. Nadie sabe si a esta hora el periodista Earle Herrera cobró. Aquí van algunos de los afectados. El renombrado escritor Roberto Malaver, por lo menos en Tacarigua lo nombran, escribía en El Nacional la columna titulada A partir de uno. Y así lo dejaron, como un mismo uno, limpio. Si le pagan, piensa comprarse un par de zapatos. El ensayista, narrador y buzo Luis Brito García escribía en los cuerpos A, B, C y D del periódico, es decir, en todos. Y todos le deben, el autor de Abra Palabra y Raja Tabla. Le importa a pocos si Cabello le empieza a pagar por el cuerpo D o por el A, siempre que le pague. El polifacético y erudito Aníbal Nazoa murió, pero su viuda María Lucía de Nazoa vive. El mejor cronista de Venezuela escribía las columnas Aquí hace calor, con el seudónimo de Matías Carrasco en El País de los Ciegos, Puerta de Caracas y como doscientas más. Diosdado Cabello va a tener que pedir un emprestito a los chinos a quien le quiera prestar para pagarle al maestro. El lingüista estructuralista Roberto Hernández Montoya también fue echado del nacional a raíz del sabotaje petrolero. Ni su amigo, el genial caricaturista Pedro León Zapata, pudo salvarlo. Hoy no quiero que lo salven, sino que le paguen. Más nada, confesó entre amigos. Toma el chocolate, para los que quieres, toma el chocolate, para los que quieres. Toma el chocolate, para los que quieres, toma el chocolate, para los que quieres. Esta lista es parcial. Otro grupo de artistas y dibujantes se están organizando para pedirle una cita al nuevo dueño del diario. No han dicho para qué quieren reunirse con Cabello, pero todo el mundo lo sospecha. Mientras tanto, el nuevo flamante propietario de El Nacional ha empezado a tener horribles pesadillas con la cancioncita que dice así. Toma el chocolate, para los que quieres, toma el chocolate, para los que quieres. Toma el chocolate, para los que quieres, toma el chocolate, para los que quieres. Producciones sindicales Kiosco Verás presentó la crónica de hoy. Págame Diosdado, Earle Herrera. Yo creo que con ese esfuerzo de producción, estos intelectuales van a cobrar, y les digo, hay muchos. O sea, que la producción del Kiosco va a lograr el milagro. Hay algunos escritores, periodistas, pues que también fueron votados del Nacional, pero bueno, algunos ya murieron, como Augusto Hernández. Pero su familia está allí. Por cierto, ¿por qué votaron en Augusto? Yo me enteré en Margarita. Augusto Hernández fue premio nacional de periodismo, radiodifusor. Era el director de Radio Aeropuerto, tenía un programa con un zapata allá arriba. Por cierto que a él lo votan por lo siguiente. Él hizo una anécdota, él contó una anécdota, que fue la siguiente. Es muy breve y por eso se las voy a echar. En un foro, él dijo, contó que cuando Arturo Usla, el Pietri, dirigía el Nacional, la gente decía, no cualquiera dirige al Nacional. Después, cuando este periódico fue dirigido por Alfredo Peña, la gente decía, cualquiera dirige al Nacional. Y después, cuando el periódico empezó a ser dirigido por Miguel Henrique Otero, la gente decía, el Nacional no necesita director. Por esa anécdota que contó Augusto Hernández, pues lo echaron del Nacional. La gente no tiene sentido del humor. Y hablando del sentido del humor, el de Donald Trump es increíble. Este señor acaba de decir que va a perdonar a Muhammad Ali, a Keshuklai, imagínense, por no haber ido a la guerra de Vietnam y por lo tanto cometió ese delito. Mire, el señor Muhammad Ali pagó cuatro años de cárcel en los Estados Unidos y lo despojaron de su título. O sea, que no necesita el perdón del señor Donald Trump, o Trump, como ustedes quieran decir. Por eso aquí dice, familia de Muhammad Ali ridiculiza e indulto dado por Trump al mito del boxeo. ¿De quién fue víctima? Muhammad Ali. De los grupos que apoyaron y financiaron a Donald Trump, al que él pertenece. Los blancos racistas, los del Ku Klux Klan, los del Tea Party de los Estados Unidos, los del blanco anglosajón, de esos grupos, fue víctima. Ahora, el victimario dice, yo te perdono. Esto se parece un poco a lo que hizo la iglesia con Galileo. Y 300 años después, dijo que lo absorbía, no está absorbiendo nada a Galileo Galilei. Bueno, aquí a Muhammad Ali, Donald Trump, dice que él lo perdona. Donald Trump y sus racistas deben pedirle perdón a Muhammad Ali. Ali, antes de pasar al profesional, él fue un boxeador olímpico. El campeón olímpico ganó la medalla de oro de las olimpiadas. Y en ese tiempo, del muchacho ingenuo, que tenía unos 20 años, él pensó que como era campeón olímpico, él podía entrar a cualquier negocio, tasca, restaurante de los Estados Unidos. Intentó entrar a uno, no sé si fue en Houston. No lo dejaron pasar y entonces él fue al río y votó la medalla olímpica. Ese es Muhammad Ali. Pero además, no es solamente el Donald Trump el que lo perdona. Aquí la revista The Ring, la revista The Ring Magazine, reconoce a Muhammad Ali 50 años después. Es decir, lo reconoce como el boxeador del año 50 años después. Fíjense cómo es la justicia en los Estados Unidos. El mejor boxeador de su tiempo, que fue Muhammad Ali. Donald Trump pretende perdonarlo ahora y la revista The Ring Magazine, llamada la Biblia del boxeo, ahora pretende reconocerlo, sin medio siglo después que él fue el boxeador del año. Esa es la justicia de los Estados Unidos de América, la misma que le quieren aplicar a la República Bolivariana de Venezuela en la organización de estados americanos. Hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco Verás. Seguimos en el kiosco Verás y lo que comentábamos en el segmento pasado de Nicaragua, la tierra de Rubén Darío y de Sandino. Aquí tienen ustedes este titular en el periódico Última Noticia. Atacan hospital Guarimberos Nica. Aquí atacaron preescolar, hospitales, bibliotecas, lo están repitiendo allá el esquema. Una de las cuestiones que tienen los Estados Unidos en su política exterior, después que empezó a contratar para la invasión de países, hasta empresas privadas como la Halliburton, las contrata para iniciar la guerra y después para reconstruir los países. Eso es lo que llaman un negocio redondo con la muerte. Una de las cuestiones es que los estadounidenses, mejor dicho, los estadounidenses no, su gobierno, sus tanques de pensamiento, ellos piensan que sus esquemas funcionan igual en todos los países del mundo. Entonces, ellos, la llamada primavera árabe, con la que derrocan un gobierno, me pongo un ejemplo, el de Egipto, porque lo de Libia no fue ninguna primavera, aquella fue realmente bombardeos abiertos. Ellos piensan que eso pueden aplicarlo en todos los demás países y que les va a funcionar igual. Y lo mismo ocurre con América Latina, porque en América Latina, durante siglos, el esquema era muy sencillo, derrocar los gobiernos a través de militares apáctilas que daban un golpe. Ahora es con la famosa sociedad civil y con las guarimbas, que ellos le llaman resistencia, en otra parte lo llaman la salida, pero el esquema es bloquear urbanizaciones, quemar gente, quemar hospitales y acusar a las víctimas de ser victimarios. Asesinan a un joven y en la noche van a llorarlo, como hicieron aquí en Venezuela. Aquí tienen ustedes, atacan un hospital Guarimbero Nica y aquí tienen ustedes esta foto, con armas de fabricación casera, algunas de ellas utilizan bazookas, morteros, chinas, humanas. Personas armadas asediaron unos socobios en Managua. Tres agentes policiales fueron secuestrados en León. Entonces, esa es hoy Nicaragua y por supuesto, ustedes prenden la televisión española y se desplazan allí. Y ustedes allí, allí hay gente que no se ha enterado que Mariano Rajoy fue destituido como jefe del gobierno español. ¿Por qué? Porque están dedicados a Venezuela las 24 horas del día. En cualquier programa, parándula, deporte, lo que sea, gastronómico, lo que sea, termina siempre haciendo algún comentario en contra de la República Bolivariana de Venezuela y un poco dándole el turno ahora a Nicaragua. Eso es lo que está pasando en este país. Vamos nosotros en esta oportunidad también a seguirle rindiendo homenaje a un amigo, a un gran cantante que fue Evio Di Marzo. Y vamos a escuchar unos sonetos para Evio Di Marzo. ¿A un cantor el corazón dónde le queda? ¿En el intercostal izquierdo de la crónica roja? ¿En la voz del cantor que el viento lleva? ¿O en la letra de la canción que el llanto moja? ¿Dónde tiene su intercostal Evio Di Marzo? ¿En el forrojo 1964 de su adolescencia? ¿O en la adrenalina caribe de su ausencia? ¿Está tu intercostal en mi dolor izquierdo? ¿O en el dolor multiplicado en peces de tus hijos? ¿O en la mirada que de tu esposa Dios bendijo? ¿Qué desorden de soneto, Evio? Nada rima. En tu selva del tiempo es otro el orden, otra la gramática, otra la vida, otra la antropología de la muerte que la anima. No siempre es bella la luna en bellas artes. Hay puñales escondidos entre las nubes. Los poetas y los vagos se confunden con magos que tragan rosas y espadas. Si eres de marzo, ¿por qué escogiste mayo para venir solo a este valle de lágrimas que tus canciones enjugan una a una? ¿Con quién cuenta las cuentas de un rosario antes de abrazar otra religión y otro desierto hasta quedar de cara al cielo, Evio, yerto? Dame una canción de tus canciones. Busquemos las noches que nos niegan, las que nos negaron en tiempos de cocuyos, las que nos negarán en tiempos sin luciérnagas. Entonces, bajo estos faroles, en mí solo florece una flor de culpa cuando las campanas doblan por todos y todos gritan que nadie pregunte por quién doblan. Dobla y guarda este soneto y esta letra de un poeta que busca en tus poemas el hábito que insuflan tus canciones. Es de vida, de gracia, de alegría, porque entre tú y yo va una guitarra y en mi dolor esta flor de culpa que se abre. Producciones Kiosco Verás presentó tres sonetos para Evio Di Marzo. Seguimos en el kiosco Verás. En Venezuela, después de las elecciones, pues se volvieron, pues se desataron los demonios internacionales y se trató de tomar unas medidas en la Organización de Estados Americanos, una organización llamada por allá desde los años 60, por Fidel Castro, por Osvaldo Dolticó, por la diplomacia cubana llamada el Ministerio de Colonia. Allí la agencia F comparó la posición de los Estados Unidos con un juego de póscar porque Estados Unidos mandaría a un as de póker que fueron sus mejores representantes. Mandó a su vicepresidente, a su secretario de Estado, al embajador en la OEA, a senadores, todos se activaron para convencer a los países cómo debían votar. El embajador de los Estados Unidos en la OEA aseguró que tenían 24 votos amarrados para suspender a Venezuela. esos 24 votos no aparecieron. Los escuálidos venezolanos dicen que eso fue una gran victoria de los Estados Unidos y una gran derrota para Venezuela, pero no pudieron aplicar la medida que ellos deberían aplicarnos. Es decir, votarnos de una fiesta donde ya nosotros no fuimos. Venezuela ya decidió salirse de la organización del Estado americano, pero una medida de quien tiene la atribución de la política exterior, que es el presidente de la república, en este caso Nicolás Maduro. Sin embargo, pues, aquel as de póker no sirvió para nada, utilizaron sus mejores cuadros, sus más altos cargos, como pocas veces lo hacen los Estados Unidos, y se llevaron, pues, una derrota en su ministerio de colonia, que es la organización de estados americanos. Algo no está funcionando, no lo están haciendo bien en lo que ellos llaman el patio trasero. La oposición, mientras tanto, está vuelta un ocho. Ahora son tres grupos, el Frente Amplio, la AMU, que resucita, y Henry Falcón, que él dijo que él iba a crear su propia mesa de la unidad democrática, con unos retazos de partidos que quedan y lo que queda del partido de él, y frente a esa situación, ellos no se explican, pues, que la revolución sigue avanzando. Quizás el secreto esté en esta canción que ustedes van a escuchar. Vamos a ponerle una canción para alegrar a este cotarro, y el cantante se llama, mejor dicho, son dos cantantes, Vicente Fernández y Hugo Chávez, allí lo tienen, La Penca, Bueno, estamos en el Poliedro, este es un evento, un escenario ideal para eventos como este, ¿no? Porque para cantar aquí, imagínense cuando vienen los cantantes, aquí cantó, ¿cómo se llama el mexicano este que yo? Y tiene más de 70 años, Vicente Fernández, el que canta ese es La Penca, ¿cómo es? La Ley del Monte, La Ley del Monte, Silvia que se la sabe, ¿no es Silvia? Las pencas, las pencas hablan, ¿cómo es que empieza La Penca, ¿vale? Grabe en la penca del maguey tu nombre juntito al mío entrelazado Oye, esa canción es dura, ¿verdad? Porque después de las pencas que salían, venían con los nombres grabados, imagínate tú. Grabe en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado Alegría, 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 alegría y más alegría, optimismo. Esos somos nosotros, los escuálidos son unos amargados, amargados, se la pasan amargados. Los escuálidos no cantan La Penca, ¿tú has visto algún escuálido, María Cristina, cantando La Penca? Ellos cantan, es otra cosa, don José Vicente. ¿Qué cantan los escuálidos? Cantarán esa que dice, Cuatro velas me esperan contigo, después que rendido yo caiga a tus pies, cuatro velas, después que el pez sube, ataque por todos lados, no quedará ni un escuálido. Cuatro velas me esperan contigo, cuatro velas que tú has de encenderlas, si hay fuego en tus venas, ni amor que te di. ¿Cuál es? ¿Qué cantan los escuálidos? Cuatro velas, después que el pez sube, ataque por todos lados, no quedará ni un escuálido. No quedará después que el pez sube, ataque por todos lados. Bueno, aquí tengo otra información. Vamos a irnos ahora de la penca, es decir, de la ranchera mexicana, las telenovelas. Aquí aparece una información que dice lo siguiente, Delia Fiallo, todo el mundo sabe quién fue Delia Fiallo, dice que el narcotráfico y la acción destruyeron la telenovela. Delia Fiallo es la escritora, la guionista de muchas telenovelas, de gran éxito, en Venezuela, en América y en España. Los españoles son unos telenoveleros. Y ella dice que el narcotráfico acabó con la telenovela. Bueno, ¿por qué? Porque los medios de comunicación, y en Venezuela no son la excepción, privado, desplazaron lo que ella llama el sentimiento, el corazón y la novela rosa por las narconovelas. Ahora los protagonistas son unos matones al medio de él. Usted prende cualquier canal privado y lo que hay son matazones, ahorcados, acribillados y las muchachas enamoradas de los capos. En México hicieron una encuesta hace tiempo y le preguntaban a las estudiantes de secundaria qué aspiraban ellas en el futuro y decir casarme con un capo. José la pareja de un capo. Eso le permitía tener yates, viajes en el exterior, joyas, diamantes. O sea, que la cosa va mucho más allá de lo que preocupa a la señora Delia Fiallo, que son el fin de las telenovelas arrasadas por el narcotráfico. Y si en uno de estos países algún organismo toma medidas preventivas en apoyo de la juventud lo acusan de atentar contra la libertad de expresión como la campaña que hay en Venezuela en contra de Conatel. La escritora cubana Delia Fiallo expresó que el género de la telenovela del que ella fue precursora en Cuba y Venezuela ha sido destruido a hacer énfasis ahora en acción la violencia del narcotráfico olvidándose de los sentimientos. A poco de cumplir 94 años el próximo 4 de julio y dedicado a transformar los libretos de sus telenovelas en libros Fiallo se mostró crítica con las nuevas producciones. El contenido de la novela no es ni la droga ni el sexo ni la violencia ni el espectáculo son los sentimientos. Bueno, pero en las narconovelas lo menos que hay sentimientos y lo que hay es plomo va y plomo viene. Una verdadera matazón. Por supuesto, que destacaron de lo que se queja la señora Fiallo los medios de Venezuela que al final ella dice que lamenta que Venezuela sigue el mismo destino de Cuba. Una cosa que no tiene nada que ver con la otra pero fue lo que sacaron que Venezuela sigue el destino de Cuba. Por cierto, que un paisano de Delia Fiallo cubano murió en estos días. Ese señor se llamaba Luis Posada Carriles fue el autor de la voladura de un avión de cubana de aviación donde perdieron la vida decenas de jóvenes que formaban parte del equipo de Grima de Cuba. este asesino estuvo en toda América porque era un agente de la CIA y acaba de morir sobre los 90 años. A mí me tocó yo era un joven periodista yo no sabía quién era ese señor pero yo trabajaba en un periódico en una revista llamada Reventón hicimos este reportaje la mafia cubana en Venezuela después supe que este era el autor bueno, no lo supe porque años después de este trabajo es que vuelan el avión cubano no muchos años porque esto fue este es un trabajo del año 73 y aquí y en el 76 fue aquel acto terrorista y aquí hay una lista de todos los cubanos que trabajaban en la DCI de ese tiempo y había uno que se llamaba Luis Posada Carriles alias Basilio el famoso comisario Basilio auténtico agente de la CIA relacionado con un grupo llamado representación de cubanos exiliados en Caracas trabajó simultáneamente para la Digepol y para la embajada yanqui esa dualidad se conciliaba perfectamente con sus principios y su interés y su interés a principistas dio resultado a la llegada de los copellanos mantuvo su posición en la DCIC o donde sigue actuando en calidad de funcionario después aparecen sus otros compatriotas Orlando Boch en un trabajo que hace años escribimos en la llamada en esta revista por cierto que esto son unas fotocopias con todo como dicen ahora cuando dicen falla de origen esta era la revista reventón vamos a ver si vemos esta era la revista y allí sacamos ese trabajo donde denunciamos la presencia de estos señores allí por supuesto que no nos hicieron caso y después estos señores volaron ese avión de cubana de aviación que salió de aquí de Venezuela y cometieron ese acto terrorista esta revista es reventón del 27 de junio que casualidad estamos en junio de 1972 y tenía un valor de un bolívar con un real 1.50 teníamos nosotros 23 años cuando sacamos este trabajo donde denunciamos a este señor no se nos hizo caso o por supuesto que tampoco nos iban a hacer caso ni nosotros esperábamos eso y lo digo por lo que dice por lo que destacan los medios con respecto a la señora Fiallo como guionista como autora de telenovelas y que ciertamente en lo que es la televisión ella fue ciertamente pionera en el género muy exitosa eso uno tiene que reconocerlo que las cosas como son como lo fue en la novela como llamas en la novela rosa ese monstruo de la novela rosa que fue Corintia Yado fue una una escritora española autora de no se cuantos miles de telenovelitas y después de fotonovelitas no perdón de novelas rosa porque eran impresas luego de las llamadas fotonovelas ya venían con fotografías y que antecedieron a este género que es la telenovela Corintia Yado que también fue igual que la señora Fiallo un poco menospreciada por el mundo intelectual pero una vez que su influencia se hace masiva pues fue reconocida por intelectuales como Guillermo Cabrera Infante quien escribió un ensayo sobre sobre Corintia Yado y le hizo una entrevista Mario Vargas Llosa no es casualidad que la tía de Mario Vargas Llosa haya sido una especie de Corintia Yado y lo tienen en la novela la tía Julia y el escribidor y que García Márquez perdón Vargas Llosa Mario Vargas Llosa le hizo al final de la vida de la señora del tellado logró entrevistarla logró entrevistarla y hacerle un reconocimiento después de la novela Rosa vino esta señora y llevó estos argumentos a lo que es la telenovela con tanto éxito en Venezuela en América Latina y en España esa fue la señora de la hoy desplazada por la narconovela que es la que da la hora y es la que da y marca la pauta en la televisión de América Latina y de los Estados Unidos bueno con esta nota Rosa si ustedes quieren nos despedimos en el kiosco verás hasta el próximo domingo muy buenos días aplausos aplausos pido aquí para el kiosco verás pero agradecerle a todo el equipo de producción y a todos los trabajadores del canal no me digan más este canto venía andando si, si, si soy de la ciudad este canto venía del campo elegante no me digan más